¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una canción que viví para ti, mi amor, te he perdido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi amor, mi amor. ¿Qué es esto? Una canción que viví para ti, mi amor, te he perdido a pedirte que perdones por favor, por amor. Mi amor, mi amor, te he perdido a tu querida, te he perdido a pedirte que perdones por favor, por amor. ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!